2 y 44 son ahora, momento de la última charla de este tramo de desayunos. Así es, y voy a empezar a hacerles una pregunta. ¿Por qué palabras comunes como gabardina, pádel o dealer se llenan de inesperadas connotaciones en el ámbito político? ¿Y en qué momento queda bien decir nos vemos en las urnas o hay orden de no aflojar? Bueno, todas estas explicaciones están dadas en el Diccionario de la Política Uruguaya, un libro que incluye más de 800 definiciones en clave de humor elaboradas por Marcos Morón, Gabriel Lagos, Ignacio Pardo y Andrés Prieto. Así que para conocer más sobre este libro vamos a recibir a Marcos Morón, ahora editor del Diccionario de la Política Uruguaya. Bienvenido, qué gusto tenerte acá Marcos. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Contanos un poco cómo se da la génesis de esta publicación. Bueno, este Diccionario en realidad lo empezamos a publicar en La Diaria, en el periódico La Diaria, que para qué voy a definir. Yo a La Diaria si tenemos acá la definición del Diccionario. Vayamos a directo. Matutino especializado en cooperativas de trans que hacen mermelada, películas de superhéroes y fútbol femenino del interior. Ahí empezamos a publicar. Y Diccionario de la Política Uruguaya. También, exactamente. Y bueno, ahí lo empezamos a publicar hace dos años ya. Cuando terminamos de publicarlo dijimos, bueno, vamos a aprovechar todo esto, empezamos a revisar, agregarle cosas, sacar chistes que eran muy malos. En fin, un laburo también bastante interesante. Creo que la mitad del Diccionario más o menos salió en el diario, la otra mitad fue surgiendo ahí en un trabajo de casi un año que hicimos. Y quedó chiquito así. O sea, aviso para los suscriptores de La Diaria que lo fueron siguiendo, que se volvieron fanáticos, van a encontrar material nuevo. Sí, 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 sí. Y además porque, bueno, la realidad en ese tiempo fue cambiando, ¿no? Valeria Ripoll, obviamente, era algo con respecto a ADOM. Obviamente no nos imaginábamos, nadie se imaginaba que haya terminado candidato a vicepresidencia por el Partido Nacional. Y también otra cosa que había eran muchos procesos judiciales en curso, porque este gobierno, bueno, todos en realidad, perdón, perdón, tienen varios procesos judiciales en curso y, bueno, había que esperar a ver si terminaba en cana, si no, en fin, quién terminaba en cana, quién no. Y, bueno, ahí fue que hicimos, también tuvimos que actualizar. Es un libro medio atractivo también porque tiene una amplitud, una pluralidad a la hora de bromear y hacer estos chistes. Sí, 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 la idea. Que ahora en campaña electoral, en año electoral, se vuelve muy aconsejable tenerlo en cualquier tipo de asado donde haya esta amplitud también para darse un buen rato. Exactamente, no, quedás como un duque. Tenés una de estas y quedás como un duque. La verdad que... Pero sí, la idea es pegarle a todo el mundo, no por una cuestión salomónica, sino porque para mí el humor es como... Es una perspectiva, ¿no? Entonces, así como ustedes periodistas dicen, no hay temas donde no se tocan, dicen a esto no, a este no le voy a pegar, a este sí, ustedes no, hay otros que sí, ustedes no, claramente. Bueno, hay que meterse con todos, porque es una perspectiva. Y en eso de meterse con todos, definís a un montón de políticos uruguayos, después capaz que compartimos alguna, pero ¿ya te llegó algún palo o algún comentario de alguien ofendido? No, no, creo que nadie... La gente que se ofende no lo dice porque tienen miedo a quedar como unos amargos. Entonces la gente dice, no, me reí, me reí. Otra vez lo escuché a Javier García diciendo, no, me encanta lo que me comparen con el señor Burns, no sé qué. Es un genio el que lo hizo. No me cuesta creer que esté tan feliz de que lo comparen con el señor Burns, pero bueno, no, en general políticos no se, en voz alta no se quejan. No, los políticos suelen estar curtidos ante la crítica. Además es eso, además es eso. Pero ustedes se meten ahí también con, no solo con políticos, también con algunas personas de los medios, ahí donde a veces los resquemones están más a flor de piel, no han recibido palos ahí. Nosotros apostamos al sentido del humor, ¿no? Yo acá hablo de una definición al azar, con el dibujo de mi hija de Oli porque tuve que agarrar así. Watergate, novela ambientada en Estados Unidos durante la presidencia de Nixon, fue creada por Leonardo Haberkorn para demostrar en sus clases el valor y la maravilla del periodismo. Te ríes. Te buscó, porque cuando llegamos Leo fue directo a buscar su nombre a ver qué definición había. Con miedo, con cierto miedo. Claro, con cierto miedo. Pero no hacemos esto para agarronearlo, metemos ahí medio canito. Está bien. Ahí hay una definición de, no sé cómo es que lo concebís el... ¿Estaba Batalla metido por ahí? No, 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 no. Hay que hacer una nueva edición. ¿Estaba Hugo, que es tu padre, era tu padre? ¿Hubo Batalla de tu padre? Claro, hermano Mariano. Padre de Nico Batalla, parece que. La de Hugo Batalla, yo la leí porque estoy bajando hoy, me pareció un poco injusta en el sentido de que, bueno, tienen que ser breves, ¿no? Sí. Hay una apuesta a la brevedad. Sí, sí, sí. Porque la de Batalla me pareció que hacía el énfasis en el capital político que dilapidó, cosa que es real. Sí. Pero antes lo acumuló, cosa que no decía, digamos, ¿no? No, acá lo pasaba. Obviamente siempre el humor también, me parece. Es reírse de que está en el piso, ¿no? Claro, no, y del momento que provoca la risa, obvio. Claro, porque una persona esquiva una cáscara de banana, no es chistoso. Claro. Es chistoso que se patea y se va a mierda. No, y aparte tiene que haber un juego que sea breve, digamos. Sí, también, también. Sí, sí, sí. Bueno, en general tiene que ser lo más conciso posible. ¿Cómo es el laburo a la hora de armarlo? Me imagino, por un lado, que bueno, que cada uno lo hacía de manera individual, pero también me imagino que estaba ese proceso de revisión, de discusión, este bueno, este no. Capaz que alguna forma de inspirarse para sacar las ideas, para escribirlo, ¿cómo funcionaba? Sí, también, también. Cuando lo publicamos en la diaria, no, porque, bueno, era de una semana para otra y cada uno laburaba en su casa. Después, una de las cosas buenas que tuvo el proceso este fue que pudimos revisar muchas cosas. Entonces, nos juntábamos, generalmente en horario nocturno, porque todos trabajamos. Esto no es un trabajo, obviamente. Y sí, leíamos todo, revisábamos, discutíamos, no es que se picaba la cosa, pero bueno, hubo un laburo ahí que se hizo de mucho, que se fueron afinando las cosas. Esto me pidieron que no lo dijera, pero tomábamos un poco de whisky. Después que habíamos avanzado un poco... Una parte del trabajo avanzado, si no, es muy difícil. La escritura no, la edición, bueno, un poquito sí, pero porque somos amigos también, ¿no? ¿A quién se le ocurrió la idea de que el prólogo lo hiciera Joe Biden? Creo que al propio Biden. Se enteró que estaba saliendo el diccionario y dijo, no voy a escribir, no. No que a mí, no me... pero fue todo muy, muy... Es un delirio, ¿no? Bueno, es un delirio muchas partes del libro, un delirio... Está muy viejo Biden, lo que pasa. Biden es un delirio, lo que pasa. Biden, estuvo difícil. Es bastante difícil competir a veces con la realidad. Un trivilín en un acto, era difícil de imaginar. Es bravo competir con eso. Bueno, con Biden, presidente de Estados Unidos, que no se acuerdan los nombres también un poco. ¿Va a entrar trivilín en una próxima edición? Seguramente, seguramente. Pero bueno, ese es el tipo de cosas. Blanca Rodríguez, también una cosa más o menos sorpresiva. No entró, bueno, siguieron pasando cosas, obviamente. Eso de competir con la realidad difícil, me acuerdo, yo creo que hace mucho que no pasa, pero en los comienzos de la sección de humor de la diaria, hubo varios políticos que creyeron que cosas que ustedes escribían en humor eran verdaderas. Sí, sí. Y no sé si no ha seguido pasando. Cada tanto pasa. Cada tanto pasa. Cada tanto sucede en el faro del fin del mundo. Cuando arrancamos era muy frecuente, muy frecuente. Ahora, yo creo que... Ya está más instalado. Sí, un poco eso, pero además creo que algo bueno que tuvo todo este auge de las fake news y todo eso, porque la gente empezó a verlo. A chequear un poco. A chequear un poco. Pasó hace poco, no vamos a decir quién, pero es muy, muy frecuente. ¿Cuál fue el equívoco? Y era un chiste de Orsi que había, un supuesto chiste, lo escribí yo, había ido a la rural, entonces, bueno, su conclusión había sido que el Jereford tiene cosas buenas, pero el Angus también tiene cosas buenas. Entonces, tampoco cuestión de decir, porque si empezamos a decir, no, el Angus es mejor, el Jereford es mejor, eso genera división entre los uruguayos, entonces no hay que hacerlo. Y bueno, una... ¿Y alguien lo creyó? Alguien de Cabildo de Oto, no lo vamos a decir. ¿Para qué? Es muy tentador leer varias definiciones, ¿no? Por ejemplo, juventud partidaria, guardería para los hijos adolescentes de los dirigentes. ¿Cuál es el escenario en el cual se imaginan que la gente lea el diccionario? Porque no es algo con lo que lo agarrás y lo lees como si te pusieras una novela, ¿no? O sea, hay, me imagino muchos escenarios posibles que lo puedes tocar. Sí, esto, varias personas lo dijeron, varias personas en el baño, porque es como, lo podés agarrar y leer así, por partes. ¿El celular ha competido contra el revistero? Claro, esto es una vuelta a lo analógico, digamos. Lo hicimos por eso, en realidad, para hacer que la gente esté más conectada con lo analógico. Pero no sé, después sí, Bondi, o sea... Oye, creo que nadie lo lee así, de principio a fin. No, 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 no. Eso parece interesante porque también después vas buscando a ver cuáles te quedaron, ¿no? Pero sí, es para leer de a poquito, episodicamente. Contanos alguna de las que más gracias te dan a vos. ¿Cuál destacás? Capaz que, para que no piense... ¿Cuáles son tus preferidas? Y Sendik está buena, ¿no? No sé si lo leyeron, pero... Para mí la de Cristina Fernández era muy buena, Perón también. Todo el capítulo de la Argentina me dio muchas gracias. La podemos leer también, mirá. Sendik Raúl, hijo. Ex vicepresidente que logró convencer a la izquierda de que era licenciado en genética humana, buen administrador y un gran posible candidato a la presidencia. Se trata de uno de los casos más claros de la historia uruguaya de talento para el engaño desperdiciado. Y Cristina también, a ver... Nos convenció a todos que era licenciado, no solo a la izquierda. Sí, 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 sí. Otra sorpresa, nadie se lo dio a venir, ¿no? Ahí te das cuenta que alcanza a poner el lick antes de todo y ya está. Ya sos licenciado, ¿no? Mientras buscás a Cristina, yo te leo, por ejemplo, la definición de fuero, que es el pegamento para bancas. Nada mejor explicado que la palabra fuero, es espectacular. Y esas cosas, a ustedes por ahí se les ocurren, pero nos la pueden decir, los humoristas la dicen. Vamos a empezar a traer este libro para... Sí, para dar la mano. Me encantaría, me encantaría. Pará, me quedó, porque he hecho otro problema con el alfabeto. Está por Fernández. Está por Fernández. FG. Fernández. Fernández Cristina. Ex-presidenta de Argentina, viuda del ex-presidente Néstor Kirchner y conductora del kirchnerismo tras la muerte de éste. La derecha de su país la considera radical, fanática y emocionalmente inestable, así que respiró aliviada cuando el kirchnerismo perdió el poder y asimuló la presidencia a Javier Milei. Los uruguayos que se quejan permanentemente del bajo nivel de la política argentina la llaman yegua. ¿Cómo van haciendo para no repetirse en el humor? Hace muchos años que con ese grupo de gente, con algunas variantes, pero van laburando sobre el humor en la actividad política. ¿Cómo se hace para no caer en ese chiste repetitivo? Además, con algo que voy a decir en un lugar común, con las redes compitiéndoles en definitiva en el último tiempo. No, no hay manera. Vos sentís que hace 15 años que te venís repitiendo. No, más o menos, cuando estás, depende también del tiempo. Bueno, yo publico una columna diaria, esto lo publico con los colaboradores los sábados, y cuando tenés tiempo, tenés tiempo de buscarle la vuelta, digamos. A mí es un poco oficio de decir, bueno, está, esto ya lo hice más 20 veces, voy a seguirlo laburando un poco hasta buscar una vueltita más interesante. Y con el diccionario, con esto que te decía, que tuvimos mucho tiempo para laburarlo, ahí sí pudimos tranquilamente agarrar esto y esto no está bien, esto no está bien. Vamos a buscar una vuelta, vamos a buscar una vuelta más interesante. Y un poquito más interesante, no mucho. Muy bien, Marcos Morón, editor del Diccionario de la Política Uruguaya. Muchas gracias por venir y a la audiencia, ya saben que tienen esta joya para compartir. Se van a divertir seguro. Gracias. Seguro. Gracias. Bueno, nos vamos.